El oso juega al fútbol en el parque De repente oye llorar a un bebé en el arbusto Oh, un niño muy extraño está allá adentro Su boca es negra y grande Donde está su mamá El oso es al bebé para buscar a su mamá Pero nadie sabe quién es o dónde ella está Cerdo piensa que el bebé es un oso negro Pero al bebé no le gusta comer miel El mono se acerca y piensa que el niño es un gato El ratón se acerca pero corre asustado O no es un gato pero quién puede ser ¿Cómo encontraremos la mamá de este bebé? El oso lleva al bebé a casa y le pregunta a su mamá Mamá sonríe y le da un hueso grande El bebé se apresura más y cae el hueso con gusto ¡Oh, resulta que era un lindo cachorrito! ¡Yay! Atsmánánán ¡Suscríbete al bebé! ¡Suscríbete al bebé! ¡Suscríbete al bebé! Mira la TV, pero debe ir a dormir Como no se quiere ir, mira en la oscuridad La noche entera mira, y pronto llega mamá Hegel mira la TV y hay círculos en sus ojos Lear se asusta y llora porque desobedeció Mira toda la oscuridad muy cerca y por mucho tiempo Tus ojos están rojos y hay muchas lágrimas Necesitan descansar después de un largo día A Pig le gusta leer, pero debe ir a dormir No puede dejar de hacerlo y lee en la oscuridad De pronto oye un ruido al levantar la sabana Como verá su mamá, el libro esconde ya No debes leer sin luz porque te va a hacer muy mal Tus ojos te toleran y lágrimas tendrás Debes leer bajo la luz y cuidar tus ojos Necesitan descansar después de un largo día A Mouse le gustan los aviones Por el aire va el suyo Vuela alto hacia el sol y Mouse mira hacia él Su luz lo hace parpadear Sus ojos rojos están Llorando busca a mamá Mami le duele mucho Mamá ilumina y sonríe No dejes mirar al sol Tus ojos no estarán bien y rojos se pondrán Y sus rayos brillarán Cuando es seguro bajo el sol Con lentes y un sombrero tus ojos te respirarán Sí Ok ¿Ahí no puede ser ni un reedón? Debe estar en algún lugar Bear y su hermana gritan en voz alta De repente el policía llega corriendo Ponen carteles en los árboles y el parque Buscando al bebé, pero no lo ven El policía le pregunta a ver Donde le gusta ir a jugar Al parque de juegos le gusta ir Entonces se apresuran a investigar Buscan en toboganes y en lagos de arena Pero el bebé no se encuentra allí Como la maga se va a lanzar El policía se acerca a ver Al parecer era ti No llega haber visto al bebé De pronto la casa de sombras tiembla Pero era ver quién jugaba allí Todos se van muy decepcionados Y preocupados por el bebé De pronto él sale gateando De la carpa que nadie ha buscado De ahora en más Si algo se pierde Miren por favor A su alrededor Mamá trae muchas frutas deliciosas Frutillas, manzanas, uvas ¡Qué delicia! Le riega las plantas De repente entra corriendo Quiero comer Jodillas y uvas No te has lavado Las manos aún Y esas frutas te deslavas Mis manos están limpias No hay que lavar las frutas No puede ser Mi pancita duele mucho Tengo muchos bichitos Al médico hay que ir Una ecografía hace Y el médico le dice Hay gérmenes Hay gérmenes ¿Por qué tus manos No has lavado aún? Mamá trae una deliciosa pizza Con calamares, camarones y ananá Y juega la pelota De repente entra corriendo Quiero comer un poco Quiero comer un poco de pizza No te has lavado Aún las manos Y ese pedazo Tiene gérmenes No te preocupes Tengo las manos limpias No puede ser Mi pancita duele mucho Tengo bichitos Entonces al médico hay que ir Hacen una ecografía Y el médico le dice Hay gérmenes Hay gérmenes ¿Por qué tus manos ¿Por qué tus manos lo has lavado aún? ¿Por qué tus manos lo has lavado aún? Hay gérmenes Hay gérmenes ¿Por qué tus manos lo has lavado aún? ¿Por qué tus manos lo has lavado aún? ¡Vámonos! 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 Mi pequeño que pasó, me hice mal, mucho mal Ayúdame a mí por favor, me duele mucho Te ayudaré a estar mejor, ya estarás mucho mejor Déjame curarte, estarás mejor A Roddy le gustan las rosas porque son de esas Ella quiere darle a su mamá un brano de rosas Se le ha clavado una espina y le duele tanto Su mamá le pregunta qué le ha pasado Te ayudaré a estar mejor, vamos a curarte Ya verás que muy pronto estarás mejor Pig y Bear juegan juntos en el gran living Y se esconden en el armario y hay muchos mosquitos Si levanta tus manos que están muy rojas Vamos a limpiar la mano y a curarte bien Hay un monstruo, hay un monstruo en la habitación Y no puedo dormir en esta noche silenciosa Está muy oscuro aquí, mami ven y abrázame Vete, 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 monstruo vete ya Está bien, está bien, no temas, pequeña Puedes ver, puedes ver que esa es tu muñeca No hay monstruos por aquí Sé valiente y muy fuerte, duerme ya, duerme ya Muchos sueños ven Hay un monstruo, hay un monstruo en esas cortinas Y no puedo dormir en esta noche silenciosa Está muy oscuro aquí, mami ven y abrázame Vete, vete, monstruo vete ya Está bien, está bien, no temas, pequeño Puedes ver, puedes ver, ese es tu mejor No hay monstruos por aquí Sé valiente y muy fuerte, duerme ya, duerme ya Muchos sueños ven En todas partes y en todos lados hay monstruos por aquí y allá Que no puedo dormir en esta noche silenciosa No hay monstruos por aquí, no tengas miedo por favor Duerme ya, duerme ya, dulces sueños ten No hay monstruos por aquí, no tengas miedo por aquí y allá No hay monstruos por aquí, no hay monstruos por aquí Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Voy! ¡Oh! No duermen en su cama De repente ve un fantasma en su habitación Y sus ojos con brillantes Vuelan por aquí y allá Y sale por la ventana ¡Ah, no! Mi hermana no está El fantasma que está allí Secuestró a mi hermana Todos van en busca del fantasma Que a beber, el alma no a beber Se levantó a tomar café No hay ningún fantasma en la ventana ¡Ah! ¡Au! 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 Mouse duerme en su cama En su habitación Y sus alas son gigantes Vuela por aquí y allá Y sale por la ventana ¡Ay, no! Mi hermana no está El fantasma que está allí Secuestró a mi hermana Todos van en busca del fantasma Que vio más Era el hermano de más Se levantó a tomar café No hay ningún fantasma en la ventana ¡Ah! 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 De repente ve un fantasma En su habitación ¡Ah! 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 El fantasma que está allí Secuestró a mi hermana Todos van en busca del fantasma Que vio a mí Esa era su hermana Se levantó a tomar café No hay ningún fantasma en la ventana Mi papá es un superman Mi papá es muy lindo Mi papá siempre me ayuda Siempre que estoy con problemas ¡Ah! ¡Ah! No se siente mal Pero yo lo voy a cuidar Estas pastillas son para ti Pronto estarás mejor Los germeles me han hecho mal Pero yo lo protegeré Soy un superhombre Y así no haré quien quiere ver Él es mi papá ¡Oh sí! Mi papá es un superman Él es tan valiente y tan fuerte Que los vamos a atender a ti Mi papá es un superman Mi papá es un vuelo Mi papá siempre me ayuda Siempre que estoy en problemas ¡Ay! No me duelen las piernas Cuidaré muy bien de ti Estas pastillas son para ti Pronto estarás mejor ¡Oh! Ya me siento mejor ¡Muchas gracias! ¡Oh! 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 Un superhombre Yo sabría que estoy en problemas ¡Oh! 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 Él es mi papá ¡Oh! ¡Oh! Mi papá es un superman Él es tan valiente y tan fuerte Que los vamos a combatir Hay alguien caminando detrás de mí Que no es mi mamá Ni mi papá Me ofrecen a ver Tortas para atraparlo Detente este peligro Si llaman 9-1-1 Parece que uno no quiere secuestrarte Sale perdiendo y busca la locura El lobo se asusta Y un llenón de los Y le dicen a ver Que no vas a con extraños Hay alguien allí En la puerta de la escuela Que le ofrece a ti Peluchos, peluchos y una pizza Y le agarra al oso Y el lobo se lo lleva Detente este peligro Su llama al 9-1-1 ¡Oh! 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 Parece que el lobo Quieres desesperar a ti De él se apresura y busca a un policía El lobo se asusta y oye muy veloz Y le dicen a ti Que no vas a con extraños Cerca de la pileta quieren atrapar a Rabbit El extraño le ofrece vestidos y muñecas Rabbit quiere la muñeca niño自己 ¡Oh! 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 ¿La pileta! Y dice que el lobo Quiere desesperar a Rabbit Los amigos llaman al hombre uno uno El levo se asusta y hace muy bebé Y le dice el hermano que no hay batidos extraños